una discusión que queda sin fin el padre santi vicepresidente ejecutivo de caritas chile había sido designado por la conferencia episcopal para encarar al frente de su institución el problema del sida en chile los enfermos de sida constituyen un sector de la humanidad que sufre hondamente decía la carta del obispo al concederle esta responsabilidad vemos con dolor que entre nosotros se den tantas actitudes que rechazan y condenan a personas que sufren este mal sólo dios sabe lo que sucede en el corazón del hombre y nunca podremos confundir el pecado con el pecador esta preocupación por los enfermos y la preservación de una sociedad sana física y espiritualmente fueron las bases para que las autoridades eclesiásticas le asignaran la magna tarea no fue difícil motivar al padre santi para quien llevaba 30 años con la misión de encauzar la promoción social de sectores marginales y ayudar a quienes estuviesen en situaciones dolorosas por catástrofes como inundaciones o terremotos la trágica situación provocada por esta epidemia era un nuevo llamado de su dios a emplear sus energías en una empresa gigante para yoconda fue el hallazgo de un padre diferente en que envió el dinamismo que ella admiraba un líder un consejero y un orientador de singular claridad vivir porque no son mis palabras decía el padre santi sino el tema de la cuarta conferencia internacional de la pastoral de la salud en la sala del símbolo del vaticano allí vi un enfermo decida dirigirse al santo padre diciéndole gracias por las atenciones y cuidados que efectúa en este campo y por los centros que han surgido por su interés personal para acoger a quienes como nosotros por causa de esta enfermedad se ven obligados a vivir fuera de casa me parece volver a verlo con su voz castigada por la emoción y la fuerza del corazón en cada palabra enseguida agregó quiero vivir porque he descubierto entre otras cosas mucha bondad en nuestro prójimo y el gozo que hay en una vida serena y limpia yoconda no había sido expulsada de su casa pero sentía el aislamiento de quienes conocían su situación las personas que titubeaban al darle la mano a aquellos que se escurrían después de saludarla y corrían a lavarse obsesivamente para evitar el contagio sabía de otros portadores que no eran reconocidos por sus propios familiares queremos vivir recalca recalcaba el padre santi esa es la respuesta de quienes tienen sida de quienes descubren que después de todo no están solos cuando encuentran bondad en su prójimo reciben nuestra confianza en que con la ayuda del hombre y de dios podremos salir pronto de este camino de la muerte tenemos la obligación de estar con ellos y juntos dar la gran batalla era una visión diferente del mismo drama en que la angustia era reemplazada por la esperanza estoy de acuerdo contigo dijo le dijo héctor cuando la oyó contar con prudente entusiasmo sus experiencias en santiago pero sigo creyendo que la lucha está en los laboratorios y en los poderes del estado de poco sirven los consuelos y las esperanzas si este asunto se sigue propagando y contagiando a moros y cristianos lo que yo haría es ser drástico obligar a un examen de lisa a todos los que viajan a los que se casan a los que hacen el servicio militar a los que ingresan a la universidad y lo más importante instruir a la juventud para que use condones y no se expo exponga a contraer el sida con algo tan simple como eso no estás de acuerdo sí claro es lo más simple lo más simple no yoko no es más fácil hablar de condones en una sociedad mojigata y por eso por la mojigatería es que no estamos preparados para combatir algo natural como un contagio sexual se produjo un incómodo silencio ambos estaban nerviosos tensos especialmente yokonda como cada vez que se referían al tema mira tito es verdad conmigo no usaron preservativo pero he pensado mucho sobre esto era esa la forma correcta de evitarlo o lo adecuado o lo adecuado hubiese sido no haberlo hecho qué necesidad tenía de acostarme con él sólo el deseo natural no es cierto pero pude haberme negado no me caben dudas que sí muchas veces lo hice porque esa vez accedí sencillamente porque no me detuve y no me refrené como otras veces entonces esta maldita enfermedad la tengo porque no le pregunté si tenía el condón puesto o porque no supe contenerme cuando había que hacerlo a dime yo lo tengo claro si no me acuesto con ese fulano que para mí era indiferente hoy no tendría sida me entiendes y eso eso necesito decirlo de alguna forma y no voy a quedarme callada porque no quiero que vuelva a ocurrir ocurrirle a nadie más te das cuenta eso es en tu caso pero para la mayoría es diferente no todo el mundo piensa en lo que debe hacer y en lo que no debe eso no te lo acepto tito no tienes derecho a menospreciar a los demás todo el mundo es capaz de saber lo que debe hacer y lo que no debe claro siempre que no sea cuando está abrazado con otro pareciera que no supieras lo que es la pasión sexual y de cómo es imposible detenerse en algún momento y cuando sintió un estremecimiento fugaz y tuvo un leve suspiro antes de responder para llegar a ese momento que tú dices es necesario haberse dejado llevar hasta eso lo que yo digo es que si evitamos llegar a ese punto se acabó el problema por otra parte en esa situación tendrías la fuerza de voluntad de decir espérate a que me ponga el condón la discusión se alargó más de lo imaginado era difícil convencer uno al otro cuando ambos creían tener la razón Héctor suponía que la relación de Yoconda con esa institución católica le había influido en un sentido religioso o espiritual que él no compartía no tito no es sólo un punto de vista adoctrinado ni de mojigatería tiene que ver con la moral con la moral social que no es dogmática sino una norma de vida que la humanidad se ha impuesto para vivir en la sociedad es imposible compartir una comunidad si los habitantes no acuerdan criterios comunes que deben respetarse nuestra propia justicia condena la prostitución y la corrupción sexual la iglesia católica tiene claros fundamentos para no aceptar esas conductas pero aún para quienes no comparten esos principios sigue siendo válido que no debemos ser promiscuos ni homosexuales ni ejercer la prostitución es que no lo entiendes el sida no está amenazando a nuestra moral sino que está matando a millares de seres humanos eso es una realidad y no una quimera o una utopía y qué estamos haciendo para evitarlo predicar la castidad y la virginidad eso es absurdo estamos terminando el siglo 20 cuando todos rechazan la hipocresía y estamos sufriendo las consecuencias de una educación falsamente moralista que lo único que ha hecho es ocultar el sexo como un pecado y un tabú por eso el sida sigue su curso y puede infectar a personas inocentes no sé cómo tú todavía no lo entiendes lo entiendo mejor de lo que imaginas más que cualquiera y no necesito darte esas razones no tienes idea cuánto he pensado sobre esto cuántas horas le das vueltas y vueltas por eso tengo una visión clara y real del problema aún más es un sencillo es muy sencillo si la gran mayoría de las de los infectados con sida en todo chile son homosexuales o han tenido relaciones con ambos sexos si es el resto si el resto son prostitutas infectadas con transfusiones drogadictos o personas que en alguna forma se relacionan con ellos la solución del problema es no correr estos riesgos ahora que las transfusiones de sangre están controladas ni por una ni por un ni por un arte de magia se acabarán los homosexuales la homosexualidad la promiscuidad la inyección de drogas y la prostitución se acabaría el sida o no mi amor lo último que hubiese querido hacer es discutir este tema contigo pero seamos realistas el sexto es un instinto muy fuerte y tú no lo puedes reprimir como quien decide no comer helado si tú pretendes que ante un deseo sexual intenso el joven decida abstenerse por temor a una posible enfermedad estamos perdidos el sida no lo para nadie ese es el mayor problema porque el sida puede ser detenido a la larga por una vacuna o por un nuevo remedio pero si a nuestra generación se le enseña que todo es tan sencillo como usar un condón no te quepan dudas de que tarde o temprano tarde o temprano vendrá otro virus así como apareció el sida que puede ser igual o peor y tendremos otra nueva epidemia y buscaremos otra vacuna y así eternamente el asunto no está en cómo cuidarse sino en cortar la raíz del problema héctor movió las movió su cabeza con disconformidad pero guardó silencio es como si para evitar incendios en una casa tú recomendarás tener un extintor en cada pieza no sería preferible revisar el buen estado del sistema eléctrico y apagar las velas antes de dormirse lo ideal es que nunca llegues a necesitar extintores entiendes no no es lo mismo te insisto en que promulgar la abstinencia sexual hoy en día es algo inconsecuente ya no existen esos tapujos absurdos contra el sexo y los jóvenes desean y tienen derecho a la libertad sexual hoy día hablar de abstinencia es una estupidez y quien habla de imponer abstinencia la castidad y la virginidad son condiciones de voluntad y convicción individuales cuando nos dirigimos a la juventud en forma masiva no podemos exigirles a todos abstinencia pero otra cosa es la fidelidad de pareja cuando ambos son fieles con eso basta es una sublime manifestación del amor mutuo y además no corren riesgo alguno de contagiarse con sida ni otra enfermedad sexual esa es otra ingenuidad tampoco puedes exigir fidelidad a los jóvenes que están con sus hormonas ardiendo basta que a cualquier hombre lo lo tiente una mujer atractiva para que le muestre su virilidad llevándola a la cama eso no lo vas a cambiar de un día para otro y mientras tanto el sida sigue arrasando en el mundo entero convence los que use convence los que usen condón que va a ser más fácil y san se acabó héctor dijo estas palabras con impaciencia y en forma cortante para darla para dar por terminada la discusión no se sentía como discutiendo el tema y no le agradaba ser rebatido en sus argumentos pero la muchacha no estaba dispuesta a abandonar sus puntos de vista sin que héctor los considerase san se acabó debe haber dicho los que programaron las campañas contra el sida en eeuu y europa promoviendo el uso de condones y mira cómo se les acabó el problema ya no tienen cómo pararlo y eso que allá los condones se venden como los cigarrillos lo que algunos no entienden es que para cada país para cada cultura y para cada pueblo se necesita una estrategia diferente en norteamérica donde los homosexuales están organizados y consiguieron carta de ciudadanía con sus derechos y ser tolerados sin importar exhibicionismo y hablar de públicos no puedes cambiar sus costumbres de un día para otro pero esa no es la situación de chile además hay otra realidad y es que los chilenos nunca se van a acostumbrar al condón porque no está en su manera de ser porque no lo aceptan y porque les cuesta dinero una campaña para promover el condón en nuestro medio en forma masiva está distinta está destinada al fracaso peor de lo que ha ocurrido en eeuu y europa aquí todavía es posible lograr un razonable grado de limpieza en la sexualidad con que los jóvenes sean fieles con su pareja basta no creo que se logre la juventud tiende a ser infiel falso tito de dónde sacas eso nuestra juventud tiende a ser sentimental y sana la mayoría de las parejas jóvenes son fieles lo que pasa es que quienes temen que el sida nos llegue a todos promueven el condón para que los demás no se infecten y no nos infecten a nosotros y a nuestras familias en el fondo hay un egoísmo interesado que use condón pero por supuesto los demás los homosexuales los promiscuos todos los que corren el riesgo y repartamos condones gratis a los irresponsables y a todos los demás pero menos a los propios hijos tú mismo se le recomendarías a tu hijo no a él preferirías enseñarle que lo más seguro es que no corre el riesgo verdad te imaginas diciéndole hijo no olvides llevar un condón siempre contigo para que para contigo cada vez que te acuestes con una prostituta a uno más sexual no tito tú le enseñarías que no debe hacerlo que tenga una conducta sexual sana segura y fiel a su pareja y si esa esto conducta con tu hijo porque recomendarle el condón a los demás eso además de equivoco es egoísta para el colmo de esa forma se les crea una falsa seguridad de no correr riesgo lo que tampoco es cierto porque el condón no protege un 100% piensa que además la relación sexual no es sólo el coito sino todo todo contacto íntimo que la acompaña y que también puede ser causa de contagio por eso el sida se sigue expandiendo si de pronto todo el mundo hubiese comenzado a ser fiel con su pareja el sida ya estaría en retirada mientras se siga confiando en el condón estamos perdidos esta vez fue la voz de yoconda la que terminó en forma enérgica dando por finalizada la discusión héctor tampoco quiso seguir discutiendo